Que me tengo temblado, ah, ah, chava, chava, el presidente, se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la manchena, porque voy a hacer rucho, ser 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 rucho, y esta noche voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho, ser rucho, y esta noche voy a ser rucho. Para monito se levantó la cama que Chaua le dio La trago pa' que la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capitero, ay mama, ay mama 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 Ya no te doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Ya no te doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Ya no te doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Ya no te doy ser rucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la más llena, porque voy a amanecer. Mar la cajita, soy la ecuación, la cama que ella o alivio, la trajo pa' que la arreglará, porque soy el que la clava. La clava, 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 clava. La clava, 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 César Hernández Y esto se prendió Porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Desde la zona fin de Costa Rica Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá 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 Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Yo soy Dani de producción DJ Y esta noche doy cerrucho Dayan Rizzo El pepa el mundo El pepa el mundo Soy 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 Gracias.